Calidad, diseño y buenas prestaciones. Estas cualidades están muy presentes en el Kia Sorento, pero además el Sorento nos ofrece unas excelentes cualidades off-road. Vamos a comprobarlo. Hoy traemos a centímetros cúbicos un modelo que se muestra en plena forma. Es el Sorento, el todocamino grande de Kia, un coche dinámico y polivalente con una línea atractiva y unas cualidades en asfalto de primer orden. Es bastante corpulento en cuanto a dimensiones. Como buen SUV o Sport Utility Vehicle, que es, el Sorento parece un todoterreno, pero se mueve mejor por carretera que es su hábitat natural. Sin embargo, hace honor a su imagen y puede rodar fuera del asfalto sin problemas. No es el vehículo ideal para el Camel Trophy, pero podemos hacer nuestros vinitos en pistas y caminos. La altura libre al suelo solo es algo mayor que la de un turismo. Por delante el voladizo es bastante generoso y tampoco el trasero nos deja un buen ángulo. Así que ojo, porque en ciertas zonas hay que ir despacio. Pero gracias a su tracción total conectable, al bloqueo electrónico del diferencial central para los pasos más difíciles, al control de descensos para bajar pendientes muy pronunciadas sin pisar el freno y a la ayuda al arranque en pendiente cuando queremos subir una rampa fuerte, el Kia Sorento puede soportar obstáculos de cierta envergadura. Pero su ambiente favorito es otro. Suspensiones independientes y tarados de muelle y amortiguadores firmes dan un tacto de conducción excelente. Sin llegar a ser un prodigio de agilidad, dada sus dimensiones y su peso, apenas se inclina en curva, lo que da una agradable sensación de seguridad. Además, bajo el acelerador disponemos de 197 caballos que nos facilitan las maniobras de adelantamiento. Asegura una velocidad máxima de 190 kilómetros a la hora y un paso de 0 a 100 en 10 segundos, con un consumo medio de 7,4 litros a los 100 kilómetros. Vamos, que corre de sobra y gasta poco. Todo ello con una sensación de empuje uniforme, poderoso, constante y suave, apoyado por un cambio automático de 6 marchas de funcionamiento agradable y que se puede manejar de modo secuencial. Este cambio automático está asociado a la versión tope de gama del Sorento, que además lleva de todo para ofrecernos un refinamiento interior y un confort de primer nivel. Los pasajeros disfrutan de una visión perfecta, incluso del cielo, gracias al techo panorámico doble. No falta de nada para hacer a los ocupantes la vida agradable del interior. Además, sin pretender aparentar más de lo que es, el Sorento está bien acabado por dentro y los materiales del interior tienen buena calidad y correctos ajustes. Por otra parte, es lo bastante amplio como para llevar a 5 pasajeros con generoso equipaje. Pero opcionalmente caben incluso 7 personas gracias a dos plazas adicionales escamoteables. Además, Kia ha tenido en cuenta incluso el detalle de buscarle un sitio a la cortinilla cubre maletero. Podemos afirmar así que el Sorento es un coche que vale más de lo que cuesta, un todocamino grande, amplio y confortable, con buena calidad real y percibida, un rendimiento notable y una sorprendente polivalencia de uso. Por cierto, es de los pocos que lleva rueda de repuesto de verdad, así que un pinchazo no nos arruinará el día. Una compra maestra.